¿Hay algo que ha bajado de precio en el mercado en los últimos meses? No, digo que no, nada, al contrario. Vengo cada semana y no. Casi con lupa, en supermercados del país la gente busca productos que hayan bajado de precio, pero no los encuentran. La buena noticia sobre la economía, por los seis meses en el año, la inflación ha bajado. Y es que aunque el presidente Biden anunció hoy que la peor inflación en 40 años empieza a moderarse, paradójicamente los precios del alimento no han dejado de aumentar mes a mes. Todo se ha subido en vez de bajar, es lo que considero. Entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022, mes del último reporte, por ejemplo el pollo entero aumentó más de 13%, la mantequilla y margarina arriba de 35%, la lechuga 24% y el precio de los huevos impactados por el brote de la gripe aviar casi 60%. Es una buena noticia, pero no es perfecta. Economistas como Claudio Lócer aseguran que hay que tener optimismo, pero moderado. La comida que había aumentado muchísimo está todavía alta. Pero entonces, ¿qué ocasionó? Que la inflación se siguiera reduciendo ligeramente en diciembre. Expertos aseguran que entre las alzas, la baja en el precio de la gasolina fue detonante. En junio los conductores estábamos pagando un poquito más de 5 dólares el galón a nivel nacional. Hoy 3 dólares con 27 centavos, lo cual se ha mantenido desde diciembre. La duda de muchos ahora es si vendrá otro aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Lo único que queda claro es que por lo menos hasta ahora el dinero sigue alcanzando para menos en la mayoría de las cosas. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.